Un proyecto muy importante para Cantelaria que es la compra de una retroexcavadora. Ustedes saben que permanentemente se hacen trabajos de arreglo de calles y desagües pluviales. Y para eso necesitamos esa herramienta. Nosotros tenemos dos retroexcavadoras. Una que está muy vieja, ya obsoleta, se la arregla y se vuelve a romper otra cosa. Y entonces normalmente contamos solo con una y permanentemente estamos pidiendo la colaboración de empresas. Queríamos tener otra retroexcavadora. Tenemos el dinero para comprarlo. Tenemos el financiamiento del Estado Provincial por la diferencia. Es decir, la municipalidad puede pagar la mitad de las hojas que lo fuimos acumulando poco a poco para tener ese dinero. El otro 50% lo podría aportar la provincia con un crédito a descontarse mes a mes en el fondo de las hojas. Se presentó el proyecto con los presupuestos y todos los pedidos para que sea todo transparente. Y los concejales no lo aceptan. O sea, cuando digo los concejales son los concejales opositorios. Los concejales que responden al ex intendente. Bueno, la verdad es que estamos con muy pocas herramientas. Tenemos solo una retro, la otra está rota. La demanda es muchísima. Lo que pasa es que nosotros cuando entramos encontramos un parque automotor destruido totalmente. Todas las máquinas nos llevó más de un año para poder ir reparando. Como ustedes saben, acá en Candelaria hay mucha gente inundada. Estamos haciendo desvíos de arroyos. En todo caso, pidiendo ayuda a vialidad. O prestando máquinas a las empresas cuando salimos de emergencia. Porque es grande el pueblo y tenemos solo una retro. Y con eso tenemos que hacer todo el trabajo del pueblo. Pero realmente nos falta herramienta. Eso es la verdad. En las últimas horas el Consejo Liberante rechazó la compra de una retroexcavadora. ¿Esto sería, de acuerdo a lo que usted nos estaba diciendo, de ayuda para el sector de Ovejur? Realmente es una pena. Porque nosotros estamos peranzados. Porque yo te digo, necesito dos, tres retros más. Nosotros estamos pidiendo uno más. Y tenemos que arreglar con una sola. Por eso te digo, es una pena. Es una pena porque es una herramienta que nosotros necesitamos. De forma inmediata eso. De forma urgente. ¿Esto es evidencia, usted decía, en momentos temporales? Digamos, la falta de herramientas. En emergencia y las obras que estamos haciendo. Si usted sale y recorre, no se, hay obras que jamás se hicieron en Candelaria y que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros hacemos una obra definitiva. No hacemos parche. ¿Entiendes? Y eso te lleva tiempo, trabajo, dinero, de todo un poco. Y el tema, el problema grande acá es que no tenemos herramientas. Cuando te digo herramientas necesitamos máquinas, necesitamos camionetas, necesitamos más camiones. Tenemos solo tres camiones. Tenemos las camionetas destruidas. ¿Cuántas camionetas destruidas recibieron, si podemos recordar? Y, a ver, cuatro camionetas destruidas. Se trajeron la remolque. Se tuvieron que hacer todo, todo, reparación. No sé si tomaron la imagen que todavía estamos reparando alguna, para poder socorrerle a la gente, sobre todas las cosas. Realmente se nos complica mucho, se nos complica mucho porque necesitamos camionetas, necesitamos camiones, máquinas. Y si nos ponen traba, no sé. ¿Saldó con el intendente una vez conocida la decisión del Consejo Liberal? Y sí, estamos, vamos a ver si piensan un poquito. Sobre todo en la gente, porque nosotros estamos trabajando para la gente. Acá nadie somos dueños de nada, pero todo lo que hacemos es por la gente. Pero si nos ponen traba, entonces le están perjudicando a la gente de Candelaria, no a nosotros. A la gente de Candelaria le perjudica. ¿Saldó con los empleados? ¿Qué le dicen? ¿Esto sería una herramienta también para ellos? Es que sé que nosotros a veces hacemos dobles turnos con los maquinistas para poder, a veces de que amanece hasta que oscurece con la máquina, inclusive de noche a veces. Y doblan los esfuerzos porque no tienen una herramienta. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, cuando se recibió el parque vial, estaba totalmente destruido. Teníamos la retroexcavadora fundida, la New Holland, la máquina grande, la topadora también fundida, la motemiladora también fundida, la Ranger también estaba fundida, la Toyota anduvo unos días y también terminó fundiéndose porque tenían todos los mismos problemas, todos con el mismo producto que le habían echado. ¿Esto fue a propósito? Calcularía que sí. ¿Usted indicaría qué producto tenían en el motor? Molienda de metal. Ese era el producto que tenía. Y calculo que no, o sea, es imposible que se le haga solo. Eso fue echado. ¿Y usted alcance para poder reparar esta maquinaria o tuvieron que recurrir a terceros? No, se hubo que recurrir a terceros porque, o sea, son motores grandes y complicados, ¿no es cierto? Y nosotros no teníamos herramientas como para poder hacerlo. Como está capacitado, estamos capacitados. Pero no teníamos las herramientas adecuadas para poder hacer el trabajo. Bueno, ¿y sus compañeros qué les dicen? Un poco hablábamos con Tur, que están excedidos de trabajo ante emergencia. ¿Qué les dicen sus compañeros en la charla diaria? Continuamente. Nosotros mismos, que somos mecánicos, a veces tenemos que venir para poder ayudarle a ellos, fuera de horario. Venimos y estamos y tratamos de hacer todo lo posible entre todos para poder solucionar el problema de la gente. Lamentablemente es así. Hay veces que las máquinas se rompen fuera de horario y tenemos que venir porque está trabajando a full. Y a veces son 7, 8 de la noche y está trabajando la máquina. Y tenemos que venir y repararla porque tiene que terminar el trabajo. Lamentablemente es así. ¿Qué opinión le merece esta retroexcavadora que no se autorizó, la compra que no se autorizó? Y la verdad que es una máquina que hace mucha, mucha falta. Como realmente le decía a Don Tur, harían falta dos como mínimo. Igual que camión. Camión tenemos tres y se rompe uno y estamos en la lona. Porque se atrasa todo. Todo se atrasa. Realmente sí, se necesita. Nosotros nos está impactando el temporal, las inundaciones, viste. Eso es lo que nos está impactando porque todos los compañeros están en zona baja. Y eso es lo que nos está impactando ahora. Los caminos, bueno, también, viste. Pero lo que más nos impacta son esas lluvialadas grandes que vienen y que lastimosamente falta herramientas, ¿no es cierto? Para que tenga caudal el agua, ¿no es cierto? Bueno, y la municipalidad realiza los trabajos de mejoras en la medida de lo que puede. Sí, sí, yo creo que a nosotros también nos está faltando, digamos, una ayuda más, porque acá en la municipalidad todos saben que hay una maquinita, una retroma que están dando. Y nosotros estamos pidiendo afuera, a los compañeros afuera, a ver si nos pueden asistir con una retrocavadora para sacar tierra para nosotros, para los oleros, viste. En la última sesión, parte de los concejales rechazaron la compra de una nueva retrocavadora. ¿Qué opinas acerca de esto? Es una vergüenza. Yo digo, está bien, todos tenemos diferencia política, ¿no es cierto? Yo sé que hay concejales de flores, concejales de luna, concejales del peronismo, pero todos somos candelarieros, todos somos de Candelaria. Claro, hay gente que nos pisa en el barro, nosotros sí pisamos el barro, vivimos en los lugares bajos, todos saben, todos Candelaria saben, el 20 de junio, el Padre Mujica, Paso Viejo, allá el 2 de febrero, allá abajo, todos nos inundamos. Si hay intercambios políticos, nosotros los del pueblo no tenemos nada que ver, ¿me entiendes? Yo digo que esto, lo que pagamos acá somos la gente del pueblo, porque realmente a Candelaria le hace falta una retrocavadora. Sería buenísimo que compren una retrocavadora para que solucionen todo el problema de las inundaciones. Eso sería buenísimo. Es una falta de respeto de los concejales de agarrar y no aprobar para comprar una retrocavadora. Si anteriormente compraban cantidad de porquería, ¿por qué no van a comprar una retro que necesitamos ahora? Acá el camino, acá de frente de mi casa y el barrio acá, es que cuando llueve el problema. Eso yo no sé si tiene solución, bueno, pero nosotros, yo de mi parte le agradezco también al intendente que está haciendo lo que él puede, porque yo que mediante él también acá el camino ahora mejoró mucho, porque anterior era una carretera nomás lo que teníamos acá. Barrial acá en frente por lo menos, porque donde nos tenemos acá empedrado, mucho barro. Más por los camiones que van y vienen, como este creo que es la calle principal acá, todo el mundo cruzan por acá. Y mucho que nos respetan también y bueno, y ese es el problema. Y el tema de la inundación acá al barrio, muchos de los vecinos que taparon todos los balos, la salida del agua, que está todo tapado. Se conoció en las últimas horas que el Consejo Deliberante se negó a que la municipalidad compra una retroexcavadora. ¿Qué opinión le merece? Ojalá que si fuera así, que recapacite el Consejo Deliberante, porque es para el bien de todos. Aunque él está allá en el centro, no necesita. Pero nosotros que estamos acá en estos barrios así, necesitamos que se abra, que se haga ese buen trabajo, porque es para el bien del barrio. Aunque él lo necesite, él pasa con su camioneta y todo eso, bueno, eso ya es el problema de él, pero ojalá que recapacite si es que es así, ojalá que recapacite y que le apoye al intendente. Porque si todos le dimos nuestro voto, él está mediante todo el barrio que votaron, que votamos todos por ellos, están donde están también. Y ahora nosotros necesitamos también de la ayuda de ellos para que hagan su buen trabajo, viste. ¿Cómo pasaron los últimos temporales, Jaquiel? Muy imperios, se llenaba de agua, acá, antes que ellos arreglen acá, hasta allá la pared, viste que tengo todo verde en la pared allá. Y no, ahora no, después que ellos arreglaron, ya estoy más tranquilo. ¿Y por qué se llenaba de agua? ¿Desbordaba el arroyo? ¿Qué pasó? No, allá, viste que acá, ahora ellos rellenaban todo, antes era bajo ese lugar ahí, se llenaba mucha agua. Ellos me rellenaban de tierra, de piedra. No, ellos trabajaron, claro, me falta alguna cosita en mi casa, pero ellos me dieron una mano. Así que estoy agradecida de nuestro intendente, de ese nuevo intendente. Señora, ¿se habla de que los concejales se negaron a que la municipalidad compre una maquinaria para abrir caminos? No, eso no tiene que ser porque la gente, por lo menos, necesita. Nosotros, por lo menos acá, allá, se hunde todo de agua. Yo, por suerte, acá no, viste, pero, no, está bien que la municipalidad siga, viste, ayunando a la gente, abriendo calles. Porque hay mucha gente que está peor que yo acá. Y yo le digo, desde hace momentos, estoy muy agradecido a nuestro intendente. Bueno, con Dorito, viste, el señor La Camioneta, también, ayudó mucho a nosotros. Gracias.